Una oración para cada día de la semana Oración para el lunes Señor, hoy inicio esta semana encomendándome a Ti y salgo a mis labores diarias con Tu compañía, sabiendo que todo será más fácil porque estás a mi lado. Te pido de todo corazón que me acompañes siempre en cada uno de mis pasos y que seas mi protector y guía. Amén. Oh Señor, líbrame de todo mal, consuélame en mi aflicción. Oh Señor, ayúdame y socórreme en todas mis necesidades, mis miserias, mis empresas y mis peligros. Líbrame de todas las oposiciones, emboscadas y enemigos. Dame Tu bendición, Señor, que con sólo Tu palabra has creado todas las cosas. Que la bendición del Señor esté siempre conmigo. Así sea. Amén. 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 Buenas tardes.